hola y bienvenidos esta vez esto les voy a mostrar como modelar un control de nintendo entonces vamos a utilizar unas herramientas que son muy útiles y espero que aprendan a utilizarlas entonces voy a empezar ya como ven ubique las imágenes solo tengo dos vistas una lateral y una frontal entonces las ubique de esta manera lo que hice fue crear una capa le coloque imágenes de nombre de la capa y la bloquee para poder trabajar sobre ella sin ningún inconveniente y le di una transparencia entonces en la descripción del vídeo les dejaré el link donde pueden descargar la imágenes lo primero que vamos a hacer es venir a curva desde puntos de control y en la parte frontal vamos a calcar desactivando el reboot y el ortogonal vamos a empezar a calcar esta parte si se equivocan esto al colocar un punto más al darle clic es control z y se vuelve el último punto para no tener que cancelar el comando y volver a realizar la línea entonces por todo el contorno vamos a realizar esta parte así entonces ya tengo esta línea entonces de esta manera lo que voy a hacer es trazar una línea voy a activar la referencia de objetos y el ortogonal y trazo una línea ya de esta manera entonces con esta línea voy a eliminar esta parte entonces ya tengo esta línea entonces ahora me voy a venir acá a la parte lateral y voy a empezar a calcar desactivamos el ortogonal y la referencia de objetos para no tener inconvenientes al momento de calcar bueno acá nos vamos a guiar por la parte del agarre si entonces esta parte de acá básicamente es parecida al centro si y lo vamos a hacer de esta manera si entonces acá lo que vamos a hacer es activar la referencia de objetos que llegue a esta parte si activo los puntos de control y lo que hago es editarlos de esta manera ya y acá puedo continuar si es que tenemos que Ok, me quedo de esa manera Entonces lo que voy a hacer es darle P10 y elimine este punto Igual que eso P10 y elimine este punto Y este lo voy a lanzar Esta línea eliminémosla Esta de acá Vamos a darle un poco Y listo, entonces Creemos una polilínea desde el punto de origen Activando el ortogonal para que sea recta Y ahí es donde vamos a hacer llegar las otras líneas Simplemente de esta manera Ok Ahí es Y ya Ok, quedaría de esta manera Listo, perfecto Lo que voy a hacer con esto es rotarlo Entonces Me quedaría de esta manera Lo que voy a hacer con esto es rotarlo Entonces Entonces desde aquí Lo selecciono Hasta esta parte de acá Y lo voy a mover Ok Ok, de esa manera entonces esto lo voy a unir y le doy en el comando partir con respecto a este entonces ya me quedaría partido ahora lo que voy a venir a hacer es vengo a curva desde perfiles transversales y la selecciono en orden, primero esta, después esta y después esta doy ENTER, entonces en esta vista con el ortogonal activado lo que voy a hacer es esto entre más ubique va a quedar un poco más detallado entonces que voy a hacer voy a activar acá grabar historial selecciono todo, primero que todo voy a recortar estos sobrantes ya de esta manera vengo a superficie, red de curvas, previsualizo y me quedaría de esta manera entonces lo selecciono, doy grabar historial y vengo acá a superficie, red de curvas y le doy a aceptar entonces para que es el grabar historial digamos si no me gusta algo como va quedando vamos a visualizarlo en la imagen a mi parecer se ve bien pero como grabamos historial si yo selecciono esta línea activo los puntos de control y quiero que sea un poquito más ancho eso es lo que va a permitirme hacer es editar la polisuperficie creada así pero le voy a dar control Z porque al parecer se ve muy bien de esta manera entonces voy a ocultar las imágenes lo que voy a hacer es venir acá seleccionar todas las curvas creado una capa le doy cambiar capa a objeto y le voy a cambiar el nombre líneas las bloqueo y las oculto si entonces lo que vamos a hacer acá es reflejarlo si voy a transformar reflejar me ubico en esta parte si entonces ya me quedaría de esta manera como podemos ver acá esto no debe quedar así entonces eso es lo que podemos arreglar con los puntos de control si control Z listo selecciono grabar historial, superficie, red de copias aceptado Entonces, visualizamos acá, esta curva, F10, creo que vamos a cerrarla un poco, bueno acá pues, démosle, desactivemos la referencia, y que me quede de esta manera, así, acá tengo la otra curva, activo F10, ok, y me quedaría ya, vamos a seleccionar la polisuperficie, aquí ocultemos las líneas, vale, y control Z, ok, seleccionamos las líneas y cambiamos la capa, así, listo, entonces transformar, reflejar, te llamo referencia a objetos, y acá ya me cambio así, entonces, si hay que cambiarle un poco más, aquí, 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 aquí Sí, no es la manera y es la línea. Entonces ya se ve mejor, así, conformar y reflejar. Gracias por ver el video.